Hola chicas, miren aquí ando en la tienda de TJ Maxx Miren todo lo que tiene, miren estas bicicletas tan bonitas ¿Cuánto cuesta esto? Estas son 12, oh my god Miren, esta está a 12.99 Y el otro día yo fui a una tienda local Y esta igualita, igualita estaba a 8.99 Y aquí en Ross, a mí en TJ Maxx está más cara Y a ver, vamos a ver la chiquita cuánto cuesta Ah no, no, ¿viste? Sí, estaban a 8.99 Definitivamente tengo que regresar allá No puedo hablar muy fuerte porque me da pena Pero miren todo, miren este angelito Qué bonitas cosas Miren estos están bonitos Creo que esto se iría con un cazaduris Chicas, les voy a mostrar Las cosas que he comprado en estos días Para decorar la casa Bueno, esto fue más que nada por lo Ahorita lo de cuaresma Solo compré estos tres Este lo pienso poner en la cocina El huevito, no sé todavía Igual este conejito de madera Miren Me gustaron mucho los tres Y decidí comprarlos Solo tengo esos tres Les voy a mostrar todo así rápido No va a ser así muy detallado Compré esta cosita Miren Así es como debe de quedar Igual esto Trae letras para que tú puedas Este, poner Lo que tú quieras En la pizarra Y luego compré esta cosita Me costó como cuatro dólares No Sí Tres Tres No Me costó En TJ Maxx Este también lo compré En TJ Maxx Este lo compré En Hobby Lobby Y Este Este fue De De la tienda local De una tienda local De una tienda local Que está aquí Sí Esta fue ahí Esta igual fue de la tienda local Y esta me costó Dos dólares menos De lo que cuestan En TJ Maxx Yo Me ahorré dos dólares Compré este reloj de arena Lo compré en la tienda De Hobby Lobby Esta la compré En la tienda de Ross Esta también fue De la tienda local El tamaño es Dos por tres Este igual De la tienda local Cuatro por cuatro Me encantó Súper bonito Creo que estos dos Se van para mi cuarto Eso estoy pensando Y Esto También Esto no fue de la tienda local Esto fue ¿Por qué tienda la compré? Eh Ya sé Ya me acuerdo En la tienda de Ross Me costó Doce dólares Y se me hizo muy buen precio Porque O sea miren El El florero Está muy bonito Y Y tiene siete flores Y están súper Así como grandes Están muy rellenas No son así como flores Muy pobres Este gallito Lo compré en la tienda De Hobby Lobby Se me hizo muy bonito Estos dos espejos Los compré En la tienda de Hobby Lobby Me gustaron bastante Estos dos espejos Y ya más o menos Tengo En mente Donde los voy a poner Sí Solo Pues hay que hacerlo También compré Este cuadro De madera Me encantó Lo que dice I love you Mucho Me encantó La mezcla De inglés Y español Esto lo compré En la tienda De Hobby Lobby Compré dos Esta pintura La compré En Ross Me costó Miren ahí está Para que vean 24.99 Se me hizo súper bonita Y dije ¿Por qué no? Vamos a Tratar También compré Este set De tres Pinturas Creo que Me costó Igual 24 O 20 dólares No recuerdo Igual tengo que ver Donde lo voy a poner No sé si En la otra sala O aquí O en el pasillo No sé Como les dije Compré dos de estos Aquí está el otro También compré Este huevito Esta corona de huevitos Por lo de cuaresma Que incluso pues ya Ya lo tengo que poner Y todo eso Chicas Es todo lo que tengo Por ahorita Yo les voy a ir mostrando Si hago más compras Les mostraré Y si no Pues ya nomás Les grabo un video De cómo decoré Cierta parte ¿Ok? Bueno Cuídense mucho Los veo en la próxima Bye